Con un desemboso importante que han hecho, se han gastado ahí entre 12 o 14 millones de euros. El equipo ya en principio era bueno el año pasado y yo creo que este año lo han mejorado. En cuanto a calidad técnica tienen bastante. Creo que han buscado sobre todo también este año un hombre muy importante en el trabajo de estrategia, como es Pedro León, de hecho es uno de los equipos que ha hecho ya tres goles en estrategia en lo que va del campeonato. Y creo que forma un equipo que a poco que vayan conjuntándose y vayan subiendo las jornadas, el Getafe será un equipo de los que esté, pienso, en mitad de la tabla para arriba. Buscar profundidad ofensiva, detener jugadores en ataque que puedan finalizar las jugadas que podamos realizar y bueno, en la línea de los últimos partidos aquí en casa. Sería una prueba de fuego efectivamente, porque si le ganamos podríamos asentarnos en esa mitad de la tabla hacia arriba, sobre todo en esta primera vuelta, que es el objetivo más inmediato. Tenemos que fundamentar nuestra tabla de salvación, siempre lo hemos dicho, en nuestro propio estadio. Bien es cierto que las tres próximas salidas son de campeonato, porque tanto Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia son rivales con dificultades máximas para ir a esos campos y puntuar, que luego nunca se sabe. Por eso el partido frente al Getafe tiene relativa importancia, porque serían sumar tres puntos y no ir un poco con el agua al cuello a esas próximas salidas. Hemos perdido dos partidos en el año 2009, lo cual dice mucho a favor de los jugadores, tanto de la temporada pasada como de esta. Y dice mucho un poco a tu pregunta, que en casa por lo menos la gente que va a vernos ve al equipo más vencer que no. Y eso sería un motivo para que nuestra gente estuviera en cuantía suficiente el domingo. Ojalá podamos tener un público más numeroso que los últimos partidos y que podamos tener, no solamente tenerlo en presencia en el campo, sino también en el apoyo que es necesario para cuando el equipo lo necesite. ¿Qué ha hecho? Dirás, ¿qué ha dicho? ¿No? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? Bastante tengo yo con vosotros aquí, como para yo responder a lo que hace Maradona con lo suyo. Yo creo que no es normal, porque los entrenadores normalmente no se comportan en esa situación, en rueda de prensa. Tal vez ha vivido una gran presión debido a lo que la carga de la selección argentina conlleva, podría haberse quedado fuera de un mundial, pero hay que quedarse en un hecho puntual. Si uno quiere venir a una rueda de prensa a tocar las narices, en cualquiera tú sabes que puede venir con tres o cuatro preguntas preparadas cualquiera y toca las narices. Entonces, ante eso, sí es verdad que tendríamos que mordernos la lengua un poco los entrenadores. Si no lo haces, pues eres un tal que mira, que no responde y tal. Y si lo haces, siempre estamos. Porque este juego que tenemos es un juego un poco... Porque teníamos que hablar del partido nada más. Y seguro que ahora mismo el tema de Maradona, estamos aquí 30 personas en la sala, este es el tema brillante ahora mismo. No es el Getafe en Mallorca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.